¡Hey! Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez y pues bueno, el video del día de hoy es como toda mi historia a través de la realización de una maqueta de la Villa Saboyle de Le Corbusier. No me quedó tan chida, me quedó bonita pero no me quedó tan chida, así que espero y les guste mucho este video, que estamos probando cosas nuevas, estamos probando esquemas de iluminación, formas de grabar, cosas nuevas para que le metamos más calidad a este canal y eso sería todo por el día de hoy. Espero y les guste este video, que hago con mucho cariño. Bye! ¡Hey! ¿Cómo están? Ahora en este momento creo que están viendo mis manos, es algo nuevo, es algo interesante, estamos probando cosas nuevas en este canal, como siempre, y como les estaba contando, ahora me dejaron de tarea hacer una maqueta sobre la Villa Saboyle, la verdad es que mi pronunciación del francés de Le Corbusier no es nada bueno, pero quise contarles y grabar un poco el proceso mientras estoy haciendo la maqueta, es algo que se me hizo muy interesante y mientras ven mis manitas, quizá no vean planos tanto de mi cara, porque implicaría estar moviendo, además como no va a acabar esta tarea en un solo día, van a ver muchísimas cosas. Espero les guste el video y vamos a empezar. Como que el agua sea el punto de reunión de los jóvenes. Y además es como seguir esta idea de simetría que tenemos, el mismo circulito nos da la simetría, la misma como que agüita y todo, y ¿se acuerdan que querían, bueno, que estaban hablando sobre el sonido del agua y de que relajara y todo esto? Ah, sí, a mí me gusta. Ajá. Ajá, entonces está chido porque va a ser un sonido que todo el tiempo es constante, pero que no se desperdice el agua, sino que esa misma es la que se está moviendo. Ajá, yo digo que sí. Hay que, déjame, le tomamos captura. Bueno, ajá, sí, porque yo mando doble. Bueno, chicos, seguramente me estén escuchando al fondo porque quería enseñarles un poco de la comida que hizo mi mamá. Nada más que el poke. No, man, me quedó bien sabrosa. Necesitábamos un pequeño paréntesis para continuar porque creo que sí es importante. Ahí está. Creo que sí es importante que te hagas un pequeño paréntesis porque si no te vuelves loco. Y ya, eso sería todo. Fue un pequeño corte, un momento para que tú también vayas y te comas algo o te tomes un cafecito. Y vamos a seguir con el video. Bye. Pues bueno, vamos bastante, bastante rápido. Ya nada más nos falta recortar y es lo que más mío me da porque siento que aquí va a ser donde me doy cuenta de mis errores. Pero está interesante. Y además grabar de esta manera, como contarles mil días mientras estoy haciendo algo, está chido. Me está gustando mucho grabarlo. Espero ya a ti también te esté gustando. Y vamos a seguirle porque se viene lo difícil y eso es todo. Bye. Además ya estoy bien puto perro cansado. Entonces no sé si ya dormirme o seguir. Voy a ver. Así que nos vemos. El día de hoy nos invitaron a hacer como unos extras en un video musical de un grupo que les voy a dejar sus canciones en la descripción para que se den una vuelta y los escuchen. Así que vamos a ver qué tal nos va. Les voy a ir pasando unos como pequeños clips de lo que vaya grabando y así. Porque sí quiero grabar algo para que se vea bonito en el video. Hoy que va a estar interesante. Así que va. Nos vemos. Pues bueno, en este momento estoy emocionado porque lo que se viene ahorita es empezar a grabar toda esta parte de recortar. Es empezar a ver cómo me equivoqué midiendo y cosas por el estilo. Y la verdad es que ya estoy bien pinche cansado. Pero hacer esto está entretenido. Y además, ay no sé. Como que sí, ya quiero acabarlo. Ya me urge. Estoy contento porque el fin de semana voy a ir a un concierto con Fanny y ya tenía tiempo que no lo hacía. Así que como que quedó chido para el video. Así que vamos a seguir recortando y ojalá y todo salga bien. Pues no soy muy fanático de grabarme así. Ya que estamos probando cosas nuevas y que es un buen momento para experimentar. Y qué más les puedo contar. Que ya me voy a dormir. La verdad es que ya acabé de cortar una buena parte de la maqueta. Así que ya toca un bonito descanso. Solamente que me acabo de dar cuenta de que no tengo cama en estos momentos. Porque realmente la cama no es mía. Miren. Un par de individuos se acaban de apoderar completamente de ella. Y siento bien feo moverlos. Así que tal vez me vaya a dormir a la sala. Luego sí siento bien feo moverlos. Así que tal vez me duerma en la sala o algo por el estilo. O sí los quité. La verdad es que ya tengo un chingo de sueño. Así que lo más probable es que sí los quite. Así que los dejo, chicos. Que ya me estoy cagando de sueño. Que descansen. 2, 3, 3... Hola, pues ahorita ya solamente nos falta cortar y pegar Ya es lo más sencillo hasta eso Pero nos dimos cuenta de que teníamos bastantes errores Porque, bueno, me di cuenta de que me había equivocado bastante Porque en varias las medidas no eran lo mismo Y las que dibujé en la hojita cuadrada no eran las mismas que en la parte esa que ya estamos cortando Así que, pues ya, eso es todo lo que falta Vamos a ver qué tal nos va en esto Y quise probar esto de que esté como subexpuesto el fondo O sea, que esté más expuesto Ya pasó mi jefa con la escoba, haciéndose la chistosita Ahí se ve con su escobita Y ya, eso sería todo, así que vamos a seguirle Y ya pasó mi mamá, así que, pues ya, vamos a seguirle Pues bueno, ya quedó la maqueta Ya quedó pegado, cortado y todo Y la verdad es que quedó más bonito de lo que yo estaba esperando Me gustó mucho el resultado No es la mejor maqueta que he hecho Bueno, creo que sí es la mejor maqueta que he hecho Realmente soy muy malo haciéndolas Se me da pésimo Y por más porque me lleno los dedos de pegamento y todo Me estresa muchísimo Y pues ya, solamente nos queda tomarle las fotos y los videos Y por eso están los foquitos como que colocados así Porque me puse a pensar que no importa lo feo que estés Mientras estés bien iluminado te vas a ver bien sabloso Así que espero les haya gustado mucho este video Que les guste mucho el resultado de este trabajo Que nos llevó un buen tiempo Y ya, eso sería todo Muchas gracias ¡Gracias! 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 En este momento vamos a hacer lo que cualquiera ha querido hacer con un trabajo Así que profesor, si está viendo esto Ya, deténgase Ya no vea más Es peligroso Vamos a darle ¡Gracias! 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 Gracias.